Música Un saludo a los amigos de paradera Para oscura norteña y debajo es Que sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te humed que hasta por mi pensé matarme Oh que ironía de este mundo tan traidor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo si te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú eres moneda que ha quedado sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Tú eres pagado por moneda sin valor Música 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 Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Música Yo te aconsejo si te olvide la intención Música 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 Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música 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 Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Tú me has pagado con monedas y valor Música 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 Música